Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí Estoy, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir ¿Qué dice el coro? Dile al Señor, llévame Necesito en tus palabras, necesito en mis ganas de vivir No te falte la esperanza, no te falte la alegría Simplemente, por no saber de ti Entrégale tu tiempo a Cristo Jesús, sírvale a Él con toda libertad Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mí Estoy, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir No te falte la esperanza, no te falte la alegría No te falte la esperanza, no te falte la alegría No te falte la esperanza, no te falte la esperanza, no te falte la alegría Por no saber de ti, una malcita y del sol Y una malcita y de que la espera, ya no sé si no te falte laolería Llévame, que seaaine miiverso Necesito en tus palabras, necesito en tus palabras, necesito en tus ganas de vivir No te caes de la esperanza, no te caes de la alegría Simplemente por no saber de ti En mi tierra y en mi casa, me necesito, no te caes de la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar en tu miedo, tu grandeza sello Sé así, mi mano pica esa acción Tu historia es de mis labios Y cuenta la oración No te caes de la esperanza No te caes de la alegría Simplemente por no saber de ti No te caes de la alegría No te caes de la alegría No te caes de la alegría No te caes de la esperanza No te caes de la alegría No te caes de la alegría Simplemente por no saber de ti Acuérdate de tu creador No te caes de la alegría No te caes de la alegría Y ya está No te caes de la alegría No te caes de la alegría No te caes de la alegría Gracias por ver el video.